¿Qué tal amigos de Pregoneros 4T Noticias? Es un gusto que me acompañen en este video información. Amigos, después de la resolución que hizo el INE, los consejeros electorales y también, en su caso, la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadej, en favor de respetar la constitución, obviamente no les cayó nada bien a los opositores y sobre todo a intelectuales y comentócratas que están tratando de desacreditar ahora esta decisión tomada de Guadalupe Tadej. Pero recordemos, bueno, no solo de Guadalupe Tadej, sino de todos los consejeros o al menos la mayoría, pero recordemos que la decisión estaba tomada prácticamente por el INE, que lo salieron a decir, había un acuerdo, nos apegamos a la constitución y punto. Y esto fue precisamente lo que hizo en este en esta entrevista con Ciro Gómez Leiva, en donde pues el chayotero bien quiso tratar de insinuar que si se equivocó, que si estuvo mal, que lo que ha dicho los chayoteros y opositores como él al gobierno, casi casi nada más le faltó decir que si podía dormir tranquila por la decisión tomada. Pero hay que estar orgullosos de que por fin tenemos a una persona al frente del Instituto Nacional Electoral de una manera en que ha defendido los intereses de la nación respetando simple y sencillamente la constitución. Vamos a ver lo que pasó en esta entrevista y cómo le cerró la boca al chayotero de Ciro. Por ejemplo, tenemos ahí el cartón ayer en reforma, el cartón editorial de Calderón presenta a un INE clausurado con un moño negro, la puerta cerrada y bueno, dice es cerrado el INE, cerrado por defunción, bajaron la cortina en el INE, hay un moño negro. Hoy Pablo Iriarte en El Financiero escribe en la sesión del viernes, quedó sellado que el Instituto Nacional Electoral se dio su autoridad constitucional a la Secretaría de Gobernación. Fue una votación de siete a cuatro. ¿Cómo te sientes tres días después? Guadalupe Tadej, consejera, presidente del INE. Gusto en saludarte, Guadalupe, buenos días. Gracias, muy buenos días, Ciro. Lo hurtes que también te acompaña en la mesa. Buen día. Bien, Ciro, porque el final del acuerdo que se tomó el día viernes, pues es un final apegado a lo que marca la Constitución, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, los propios acuerdos del Consejo General y sobre todo la firmeza que da que haya pasado dicho acuerdo por el Tribunal Electoral, es decir, la definitividad que alcanzaron todos los documentos que te estoy comentando y que eran el marco en el cual nos íbamos a centrar para hacer la asignación de las doscientas diputaciones por representación proporcional. Hubo un debate, lo habrás escuchado y seguido en detalle, diciéndoles no voten así. Será una interpretación equivocada de la Constitución, pero siete de los once consejeros pensaron otra cosa, entre ellos tú, Guadalupe. Así es, Ciro, mi postura desde el primer día cuando pasaron ya la jornada electoral fue que iba a ser todo apegado a la Constitución y a la ley. Esta narrativa, por supuesto, la seguimos puntualmente, no podíamos intervenir porque íbamos a ser los votantes de esto, pero lo dejé muy claro. Once consejeros no eran los responsables absolutos. Sí nos toca votar, pero el trabajo que se hace durante todo un año tiene que pesar en estas decisiones y tiene que ser fundamental. El trabajo de todo el proceso electoral fue apegado a lo que las normas nos establecían. En el camino fuimos viendo muchas actuaciones del Instituto que estaban estrictamente apegadas a esto. No puede el Instituto intentar aplicar normas que no existen, normas que no están fijadas en ninguna ley ni, por supuesto, en la Constitución. Eso es impensable. Preocupémonos cuando eso ocurra, Ciro. Eso no ocurrió el viernes. No ocurrió el viernes, por supuesto que no. Pese a que cuatro consejeros piensen lo contrario o hayan votado en otro sentido. Sí, cuatro consejeros en donde una consejera propone una forma diferente de aplicar lo que la Constitución establece. La consejera Zavala. Así es, es muy respetable. Sin embargo, lo dije el mismo viernes, pues es una propuesta que llegó finalmente horas antes de la sesión de Consejo General, que no se tuvo oportunidad de discutir, que se presentó justo para la sesión, que no se tuvo oportunidad de discutir ni siquiera con los partidos políticos integrantes del Consejo General. Eso por un lado. Y por el otro, pues bueno, efectivamente seguimos la narrativa pública, la conversación que se mantuvo durante algunos días. escuchamos todas las voces, recibimos a todos los grupos que así propusieron ser recibidos con todo el respeto, con toda la cordialidad, los escuchamos, intercambiamos puntos de opinión con ellos y este es el resultado. Finalmente, sí se aplica la norma existente y eso es satisfactorio para todos los más de miles de funcionarios electorales que siempre hemos sabido cómo se aplica la norma. Bueno, queda una percepción entre algunas personas, algunos periodistas, la expresa hoy de manera clara Pablo Iriarte en El Financiero, te leo el párrafo de arranque, dice, en la sesión del viernes quedó sellado que el INE le cedió su autoridad constitucional a la Secretaría de Gobernación. Como antaño, Gobernación dijo cuántos diputados le correspondían a cada partido político y el INE se limitó a dar formalidad jurídica a lo establecido por la dependencia del Ejecutivo Federal. ¿Quedará esa percepción entre algunos observadores críticos, Guadalupe? Errada, por supuesto, y lo digo con todas sus palabras, porque ningún actor político, ningún grupo, ningún servidor público de los que expresaron estas formas tenía la respuesta final, la tuvo siempre el Consejo General del INE. Es cerrada porque todos sabemos que esta fórmula ha sido interpretada de esta manera y no se puede cambiar ninguna forma de aplicación de asignación de representación proporcional, Ciro, a la luz de unos resultados. Afortunadamente, y a todo tu auditorio le digo, y a todos los que nos escucharán en el transcurso del día a partir de esta entrevista, que no hay una manera diferente hasta este momento de actuarla. Creo que es muy respetable todas las posiciones que en lo público se fueron manifestando, pero que corresponden a un momento jurídico distinto. Ahora toca impulsar seguramente por parte de todos estos actores una reforma electoral que contemple estas nuevas formas o fórmulas de asignar representación proporcional. No olvidemos que el instituto siempre deberá de apegarse. Si hoy se establece que esa forma era equivocada, pues yo creo que habrá que dar la batalla en el poder legislativo por parte de todos los actores. Podemos, por supuesto, acompañar estudios, propuestas, formas diferentes de ver no solo este aspecto de la ley electoral. Hay varios. Recordemos, por ejemplo, los procesos inéditos internos en los partidos. Hay mucho por hacer en materia de reforma electoral. Sí, hay mucho por hacer. Pero en este momento el instituto tenía mucha claridad de cómo iba a ser la asignación. Pero fundamentalmente los partidos políticos, Ciro, que estaban conscientes que fueron parte del acuerdo, los acuerdos que fuimos tomando como diciembre, noviembre, en donde establecíamos esta fórmula, este mecanismo, acciones afirmativas, las acciones de compensación para buscar la paridad en ambas cámaras, todo eso se construye de la mano de los partidos políticos. Nadie, nadie, absolutamente nadie, se puede llamar ignorante de las normas y de las fórmulas y de los mecanismos que el propio instituto fue creando. Esa es una parte que sostiene la votación que se dio el viernes pasado. Con mucha claridad lo digo, no hay nada que no hubiésemos sabido todos los que participamos en el Consejo General. Creo que quedó bastante claro la posición de Guadalupe Tadej en la que le deja la posición que tiene, porque ya sabían, como bien lo dice y recalca mucho el acuerdo de diciembre, además recalca mucho también lo que dictamina la Constitución. ¿Cómo se van a salir de eso? Claro, el poder mediático quiere intentar creerle a la gente que el INE está en favor de la Cuarta Transformación, cuando no es esto. Se ha mostrado y creo que hoy por hoy tenemos, creo que un árbitro más que imparcial. no sucumbe a las presiones porque de estar Lorenzo Córdoba, ustedes creen que no hubieran rechazado esta mayoría calificada, aún con los resultados electorales que señala Guadalupe Tadej. 85% de los distritos ganados por la 4T sería una verdadera grosería que no quieran otorgar esa mayoría calificada. Por eso dejó en claro que prevalece lo que dice la Constitución y Enrique Galván Ochoa hace este comentario. No se doblegó al Instituto Nacional Electoral, a pesar de las presiones internas y externas. La presidenta Tadej condujo a la institución por el camino correcto, apego estricto a la Constitución. Quedan sus palabras para la memoria de la más grande elección en la historia de México. El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto. Con siete sufragios contra cuatro, el INE avaló 364 legisladores para Morena, El Verde y PT en la Cámara de Diputados. Así alcanzó la mayoría calificada que le permitirá hacer cambios a la Carta Magna. En el Senado quedó a solo tres votos de distancia. Consiguió 83 de 128 curules. Los consejeros del instituto que votaron con apego a la Constitución fueron Guadalupe Tadej, Uquit Espadas, Arturo Castillo, Carla Humphrey, Rita B. López, Jorge Montaño e Irene, Norma Irene de la Cruz. Los consejeros que quisieron interpretar a modo lo que dice para favorecer a los grupos de interés fue Claudia Zavala, Jaime Rivera, Martín Fass y Dania Rabel. ¿Qué sigue? Fueron presentados varios recursos de inconformidad ante el Tribunal Electoral. Lo más probable es que todos serán desechados aunque son predecibles las posiciones de los magistrados Yanine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón. Estamos a la espera, amigos, de que el miércoles se concrete la mayoría calificada por parte del Tribunal Electoral. Así que nos toca esperar un poquito más. Amigos de Pregoneros, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Suscríbanse a nuestros canales Pregoneros 4T Noticias, Politiquero Noticias y Politiquero TV. Mi nombre es Cristian, nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día.